Hola, soy Emma y estuve en A-Plus World Academy este año y fue muy divertido. Aprendí mucho y obtuve una perspectiva más amplia de todo. Navegamos de un país a otro y es una sensación realmente increíble cuando estás rodeado de todos tus amigos y experimentas todo con ellos. Saludos. Yo diría que somos multiculturales, que somos personas que toman en cuenta de diferentes idiomas, culturas, ideas, sistemas y específicamente cómo convivíamos. Cómo convivíamos con tanta diversidad. Para mí me tocó aprender mucho. Antes del barco no se había nada de Noruega, ni tampoco de Rusia, ni tampoco de la India. Y con eso aprendimos de todos nosotros. Aprendimos cómo respetarnos, aprendimos cómo trabajar como equipo, aprendimos cómo hablar diferentes idiomas. Hasta yo aprendí un poco de noruego y me fue bien. Espero que les haya gustado mucho y que estén interesados en aplicar en este hermoso barco. Que al final es tu casa. Aquí vives, duermes y tienes diversión. Como ahora están en Swinkle, en el mar, nadando. El tiempo. Espero que les haya gustado mucho y si tienen dudas o algo siempre pueden recurrir al sitio web, que es aplusworldacademy.com y espero que les haya gustado. Muchas gracias.